Yo soy Alejandro Edbull y pues acá estamos dando un curso, un taller teórico práctico de huerto orgánico orientado un poco a lo que es una huerta para autoconsumo, para una escala familiar o pequeña. Tal vez se puede juntar las cebollas con esos rábanos en el lugar que todo eso va a dar antes, porque ya está listo. Entonces la visión siempre es que en cualquier lugar que tú tengas puedes cultivar tu comida. También a nivel de uso, de practicidad, cómo voy a sembrar las cosas. O sea, cada uno va a ir pensando y viendo cómo le gusta, cómo le queda cómodo.